Miren, nosotros nos encontramos en esta oportunidad con la institución PRONASLE. Evidentemente, muchísimas gracias al programa y muy buenos días a todos los que conducen el programa. Nosotros nos sumamos a la campaña de Tapatón. Sí, efectivamente, nosotros igual como Unidad de Discapacidad y Adulto Mayor de la Subalcaldía de Tilata, nos unimos a la campaña para reunir las tapitas para los niños con cáncer, con este foco que hemos traído tal vez para colaborar con todo esto. Como les decía, ya estamos próximos a la fecha, 28 de septiembre, para que se pueda lograr más que todo. Miren la cantidad de 10 toneladas de tapitas. A toda la población, apoyemos a los niños con cáncer, pensemos en ellos para que podamos coadyuvar. Entonces, iremos recolectando, reuniendo de una tapita en unita, podemos llegar a mucho para poder colaborar. Tenemos los puntos de recolección acá en la Ciudad del Alto, en la Avenida Satélite, frente a la Plaza Chacarilla, el Canal F10 y, por supuesto, en la Ciudad de La Paz, el Palacio Consistorial. Si usted no puede, tal vez, ir a dejar su donación de tapitas, puede llamarnos ahí a la línea de WhatsApp 777-91010. Y, por supuesto, nosotros estaremos atentos a cualquier llamado porque nos vamos acercando a esta meta. Chicos, felices y contentos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!